Desde la Secretaría de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba se realizó un despliegue del personal en salud en cuatro puntos del recorrido del Corso de Corsos, con el fin de brindar atención oportuna a la población. Durante el desarrollo del Corso de Corsos se realizaron 102 pruebas antígeno nasal, de las cuales dos salieron positivas. Asimismo, se realizó el control a las fraternidades, comparsas y grupos musicales sobre el cumplimiento de los requisitos y medidas de bioseguridad contra el COVID-19. El resultado ha sido positivo en el sentido de que, de alguna manera, la población, si bien ha desbordado su alegría y la situación de este nuevo Corso, que ha sido un éxito, en la parte de salud se ha asistido en los cuatro puntos, aproximadamente se han hecho 102 pruebas de antígeno, y de las cuales dos han sido positivas. Se ha pedido que se hagan los controles respectivos, la bioseguridad, en la jaula, al inicio, se ha hecho también el control de las fraternidades que tengan una tercera dosis. Desde la Secretaría de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, se desplegará al personal de salud para tener un control y brindar servicios en las últimas actividades del Carnaval Bayuno, como el Corso de la Zona Sur y los Corzos Zonales. Por tanto, se recomienda a la población evitar asistir a estas actividades si presentan sintomatologías o son pacientes asintomáticos del COVID-19. La Secretaría de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba,